Sandra, gracias, muy buenos días, a las 7.30 minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo, estamos listos con toda la información. Importante destacar cómo actualmente está más que activo el Golfo de México, el Pacífico, con dos tormentas tropicales, la más relevante Cernan, que se encuentra muy cerca del occidente, también eventualmente estará aportando precipitaciones en el sur de la Baja California y también hacia el centro del territorio nacional, especialmente esos sectores bajo la influencia de inestabilidad, de lluvia que va tomando fuerza todavía durante este jueves y próximo fin de semana. Números ocho vascos y tormentas eléctricas, también en puntos como el sur y el sureste de la República, al menos aquí en la región, en la excepción, donde tenemos un cielo soleado, un ambiente caluroso hoy y próximos tres días. Hablando también del fin de semana, donde el tiempo estable estará dominando en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, nada de que preocuparnos, solamente tener bien presente las altas temperaturas y, por supuesto, cómo no hablar de este poderoso huracán llamado Laura, que durante la madrugada de este jueves tocó tierra con el estatus de huracán mayor número cuatro, aportando torrenciales, precipitaciones, un tiempo bastante severo en Luciana y en algunos sectores del territorio tejano. Actualmente, Laura es categoría número dos. Esto no le quita lo importante, lo intenso, aunque poco a poco va perdiendo fuerza durante esta jornada, todavía aporta precipitaciones más que relevantes. El tiempo bastante severo en la Unión Americana y durante esta jornada, para Monterrey, 37 calurosos grados, altas temperaturas, el cielo soleado, es lo que esperamos por la noche, 30 grados, cálido, con la presencia de algunas nubes, altos valores durante este próximo fin de semana, viernes, sábado, el cielo soleado, 37 grados por la tarde, muy caluroso. También para el próximo domingo, parcialmente soleado, mínima de 24 y máxima de 36. A partir de la próxima semana, lunes y martes, medio nublado con chubascos ocasionales, la probabilidad de lluvia en un 30%, 25 como mínima, máxima de 36 a 37 grados, se mantienen estos altos valores durante las próximas cinco jornadas. También en Nuevo Laredo, hablando de Tamaulipas, en Matamoros, soleado, a parcialmente soleado con 36 a 40 grados como máxima. Y en el caso de Saltillo, todavía la probabilidad de precipitación, solo chubascos ocasionales, con 30 a 31 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. También quiero que recuerde que ya puede comprar en Del Sol en línea, en delsol.com.mx o también por WhatsApp, al número que actualmente aparece en pantalla. Puede comprar ropa, artículos para el hogar, todo para la escuela, productos de limpieza, lo que necesite, pídalo por WhatsApp y Del Sol se lo llevará hasta la puerta de su casa.